Doctor Sanguino, está usted aquí en la ciudad de Valledupar, reunido con, digamos, la directiva del partido Alianza Verde. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cuál es el propósito de su visita? Bueno, estamos en plena campaña presidencial. El partido convocó a los ciudadanos de Colombia a una consulta que eligió como candidato presidencial al doctor Enrique Peñalosa. Es una contienda electoral relativamente corta. Es además una contienda electoral muy importante para el país porque va a definir el próximo presidente de Colombia y nosotros tenemos la posibilidad de ser la alternativa al continuismo del presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos. Y para nosotros la Costa Caribe y en particular el departamento del Cesar es un departamento especialmente importante en nuestra estrategia electoral. Venimos aquí a reunirnos con todos nuestros concejales, con los diputados, con los líderes del partido verde. Vamos a confeccionar, a configurar, perdón, una coordinación, una dirección departamental que a su vez asuma la labor de dirección política de la campaña en el departamento. También tenemos la pretensión y tenemos la aspiración a que en esta campaña no solo esté el partido Alianza Verde, sino que podamos construir una gran alianza ciudadana en el departamento del Cesar alrededor de esta propuesta de independencia política, de esta propuesta de transformaciones democráticas para la sociedad colombiana que hoy representa el doctor Enrique Peñalosa y la doctora Isabel Segovia, su fórmula vicepresidencial. ¿Usted asegura que hay una completa consolidación en la unión de estos dos partidos que dieron como origen a la Alianza Verde? Por supuesto, por supuesto. Hay una decisión mayoritaria de todo el conjunto de la Alianza Verde, no solo de quienes provenimos del partido verde, sino también ya de sectores importantes del ala progresista que se integró a la Alianza Verde, y no solo en el partido, sino que en general estamos sintiendo en la calle, en el diálogo con la ciudadanía, de que hay un creciente entusiasmo, hay un creciente apoyo a lo que representa Enrique Peñalosa como opción independiente para la presidencia de la República. Usted dice que aceptaría la unión de otras fuerzas, de otras masas, de otras sociedades. ¿Igualmente aceptaría que el partido Alianza Verde apoyara a otro candidato presidencial? No, nosotros somos una opción independiente. No vamos a hacer alianzas con ninguna otra fuerza política en el país, porque nos parece que ese tipo de alianzas, como la está haciendo Juan Manuel Santos, son alianzas que transcurren, que transitan por los caminos de la política tradicional. Y nosotros hemos preferido convocar a una gran alianza ciudadana, es decir, que no haremos acuerdos ni para que nos respalden, ni para respaldar a otro candidato de otra fuerza política, y que en esta alianza, por supuesto, también lo hemos dicho, tienen cabida personas que independientemente de sus simpatías políticas, si las tienen, de sus militancias políticas, si las tienen, como ciudadanos puedan integrarse y puedan participar de esta propuesta. ¿Para cuándo se agendará la visita Peñalosa a Valledupar? El próximo lunes ya tendremos un plan de giras, y por supuesto, aspiramos a que muy pronto esté Enrique Peñalosa y esté Isabel Segovia recorriendo las calles de Valledupar, saludando a los vallenatos. Ojalá que coincida con el Festival Vallenatos, para poderlo acompañar y al mismo tiempo tener la oportunidad, por supuesto, de compartir con los vallenatos y con los colombianos, y con todos los visitantes extranjeros esa gran fiesta anual de los vallenatos y de los cesarenses. ¿Cómo toma Peñalosa la percepción de que dice la revista Semana, y en el portal de Yahoo, que él sería el candidato rival para la segunda vuelta con Santos? Pues nosotros estamos, por supuesto, muy entusiasmados. Todas las encuestas nos colocan, algunas como primeros en la segunda vuelta, otros como segundos, y eso confirma la vocación de gobierno de nuestro proyecto político. Recuerden ustedes que en el 2010 fuimos los competidores, incluso hasta en segunda vuelta con Juan Manuel Santos, y esta vez creemos que es muy posible que seamos exitosos en nuestra presencia en las elecciones presidenciales, pero no queremos embriagarnos con triunfalismos. Esto es una campaña que apenas comienza. Queremos asumir esta batalla con mucha responsabilidad, sin aspavientos y con la certeza de que le estamos ofreciendo al país la mejor propuesta para conducir el destino de los colombianos en los próximos cuatro años.